Música Hoy los niños queremos que seas tú el que nos escucha porque tenemos algo muy importante que decir No queremos pedirte un favor Queremos que sepas que tu empresa y todas sus actividades de negocio Tiene un impacto en nuestra vida Por eso te presentamos estos simples pero importantes 10 principios que tu negocio debe cumplir todos los días Música Que todas las empresas cumplan los derechos de los niños Música No más trabajo fácil Dar un trabajo decente a los jóvenes con edad de trabajar Y también a los papás y a los tutores Música Para utilizar nuestra seguridad En todas las instalaciones Y actividades de negocio Música Que los productos que nos ofrecen sean seguros para nosotros Música Que la publicidad y el mercadeo que utilicen No nos discriminen y nos hagan sentir mal Música Que todas las empresas cuiden al medio ambiente Para que sean limpios, sostenibles y saludables Música Que sus medidas de seguridad también respeten nuestros derechos Música Que nos tengan seguridad en situaciones de emergencia Música Música Apoyar al gobierno y a la comunidad Para que sean limpios de Panamá Música 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 Tú y tu empresa son las claves Para poder cumplir estos puntos Adóptalo Música 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 Música